Es muy inesperado, la verdad que yo no es que estaba diciendo este es el año que me van a elegir, ciudadano destacado de la cultura. Entonces son como mimos que te hacen, ¿no? Y que por otro lado te da como la pauta de que hay gente que te lee y que lo que le decís lo considera por lo menos, le hace algo, le funciona de alguna manera. Yo sé el cariño que yo tengo por las cosas que yo leía cuando era chico o que yo descubría cuando era chico, lo que fuese la serie de televisión o los libros que leía cuando era chico, yo sé el cariño que les tengo y lo personal que es para mí, a diferencia de las cosas que descubrís de grande que por ahí te encantan, pero de manera mucho más racional, ¿no? Decís, oh, qué bueno es Wes Anderson. Pero lo que te gustaba de chico, viste, que puede ser La Guerra de las Galaxias o Mafalda o lo que sea, es muy parte de tu vida, es como empezaste a armar tu vida, es como empezaste a armar tu pequeña pirámide de cultura, si se quiere. Entonces cuando me pasa que vienen chiquitos con mis libros, me da esa sensación de que me van a tener mucho cariño dentro de 20 o 30 años y que les voy a poner manguiar guita, viste, que, eh, che, yo soy el de los pingüinos, no me tirás un 20, que están las vacas flacas ahora. Para mí el truco de magia que han hecho Kino es eso, es que son tres firuletes y de repente la gente hasta te dice, ah, a mí me encanta Mafalda porque es una chiquita tan chiquita y opina sobre la guerra y sobre política. Y vos decís, no, Mafalda no es una chica chiquita, es un tipo de 40 años, quedándose pelado. Pero hay un truco de magia en donde Kino hace que exista Mafalda, ¿no? Y Arge hace que exista Tintín y a mí eso me gusta mucho y a veces me pasa eso, que lo veo en el momento en que algo que yo estoy haciendo deja de ser firulete y se transforma en el personaje en un segundo. Y tratás de decir algo, a mí me, la verdad es que estamos en un momento en que todo el mundo habla, que está buenísimo porque todo el mundo habla Twitter, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede decir cosas. Pero hay mucho ruido, entonces tratás de decir algo, que no sea solamente más ruido, más ruido blanco, porque al final no vamos a entender nada. Entonces, si tengo la suerte de tener ese espacio en el diario todos los días, no me sale todos los días decir algo inteligente o astuto o lo que sea, pero por lo menos trato y busco y trato de sacar conclusiones y de mirar cosas y de hacerme preguntas con Macanudo. Macanudo.